Hola, ¿cómo están todos? Soy Yohei, soy Vero, y mamá de Vero, mamá de Vero, mamá de Vero, ok, ¿dónde vamos? A la isla de las muñecas, andaré, vamos a la isla de las muñecas, ¿estás listas? Listo, ¿listos? No, no miedo, porque ella es muy valiente, ella va a gritar después, eh, vamos a ver allá, ok, disfrutas, adiós, voy, no, no, yo no voy, ¿tú también vas? Ahora un problema, como posiblemente no podemos llegar, porque ya cerrado, cerrado la entrada, dijo, ¿no? Sí, es que hay un lugar donde está, no sé, está tapado y no pueden pasar las lanchas, pero dijo, ¿vamos una hora para checar? Vamos a comer una hora y paseamos, y si podemos pasar ya, viva, y si no podemos, pues ya, no, pero viva con la familia, andaré, comemos juntos, tranquilos, yo iba a nadar en agua, ¿Qué? No, tú vas a nadar, tú vas a nadar ahí, o tomar agua, tú, tú nada, y yo toma, mira, casamos 50-50, algo bien, 50-50, algo malo, compartimos 50-50, Ok, esa significa casando. Sí, ¿verdad? Ok, ok, tú primero. Aquí vamos a comer. Bye. No podemos entrar porque, ¿qué pasó? Porque estaba cerrada una compuerta, y está rota, al parecer, bueno, entonces, hasta que no la reparen, no se puede pasar, y no sabemos cuándo va a ser eso, probablemente mañana no sabemos, así que, mientras, vamos a pasar a otro lugar, que es una invitación, ¿no? Una réplica de la original, así que, soy turista, por ahora, ¿no? Pero si podemos regresar y ver el lugar, el original, vamos, ¿querías ir? ¿Eh? ¿querías ir? No, yo no quiero ir, no, yo quiero ir, vas, no, yo quiero ir, vas. Ok, entonces, vamos a ver como algo pequeño, algo pequeño, vamos, vámonos. Mira, mira, ahí está. Mira, 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 mira. Buenas mu . Mira, mira, mira. Diego quatre günstens, muchas muchas personas ni una hora. Mira, 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 mira mira. No estoy en el video, pero no estoy en el video. Pero si te veas, ¿no? ¡No te preocupes! ¿Cómo? ¡No te preocupes! ¡Vamos! 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 ¡No te preocupes! ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos! muchas gracias por venir a quedar siempre, finalmente ya no pudimos llegar no pudimos pero al menos venimos a la réplica y ya nos damos una idea de cómo es el original ok bueno pues ni modo espero que les haya gustado el vídeo si tienen alguna duda o comentario escribanlo síganos en nuestras redes sociales soy Twitter e Instagram mil gracias nos vemos en el siguiente vídeo adiós amigos